No te vuelvas loco otra vez No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, Tony ¿Recuerdas? Tú recuerda Yo ya me olvidé Hay que ser feliz con lo que sea Tú seas feliz Yo quiero lo que me merezco Así, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico ¿Y lo que hay en él? Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No te vuelvas loco otra vez No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, ¿recuerdas? ¿Tú recuerdas? Tú recuérdalo. Yo ya me olvidé. Hay que ser feliz con lo que sea. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. Así, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Y lo que hay en él. Estuvimos aquí. Aquí nos quedamos. Estamos aquí hasta el fin. Estuvimos aquí. Aquí nos quedamos.